Bueno, ya está, ya está. Muy buenos días. Dar las gracias a todos porque para mí es un placer enorme. No solo a nivel personal, sino como aficiona que soy al fenomenico y que amo este arte. Verlo interaccionar con la música clásica, con la interpretación, con la poesía, fue algo que me emociona mucho en un espacio como este que es tan mágico y darte especial. Porque recuerdo cuando me lo propuso Rosa, que a mí me pareció imposible, ¿no? Yo le dije, yo no voy a intentar, pero tampoco voy a sembronar, porque es complicado, ¿no? Cuando se habla distintos idiomas, pues intentar llegar a un acuerdo. Pero pienso que cuando nos pusimos manos a la obra fue mucho más sencillo de lo que creíamos, ¿no? Porque al final se encuentra en esos puntos comunes, ¿no? Cuando se encuentra la emoción, que es donde nos reunimos y lo que realmente importa en el arte, ¿no? Entonces, para mí esto ha sido una experiencia que me ha supuesto muchísimo enriquecimiento, ya no solo mirando el resultado final, del que creo que estamos orgullosos y estamos contentos, sino también atendiendo al proceso, ¿no? Y a lo que ha significado todos los encuentros que hemos tenido y cómo ha ido tomando forma, poquito a poco, porque es verdad que ha sido un espectáculo y que ha sido, bueno, cuando vamos a seguir a paso, ¿no? Se ha ido a seguir de poquito a poco. Que creo que eso también le da un pozo especial, ¿no? Así que, bueno, agradecidísimo y con muchas ganas de venir a compartirlo con ustedes.